Deslaves, taponamiento de alcantarillas, ruptura de la tubería que dejó sin agua a la población, así como otros daños, originó el torrencial aguacero que se desencadenó la tarde y noche del domingo en Piñas, hecho que movilizó al alcalde Jose Cueva González y más autoridades del Comité de Operaciones Emergentes en los propósitos de contrarrestar parcialmente los efectos de tan preocupante fenómeno natural que revivió la psicosis de los habitantes de la Orquídea de los Andes, que hace poco tiempo fue víctima de desastres por la rigurosidad de la pasada estación invernal. Eran más o menos las 6 de la tarde y sobre el suelo de Piñas, luego de un candente sol, cayó un torrencial aguacero que duró más o menos 6 horas, lo que trajo como consecuencia la movilización de la maquinaria municipal y el alcalde junto a sus cercanos colaboradores se concentró inicialmente en las instalaciones del cuerpo de bomberos para alertar a los habitantes, así como a los miembros del COE, especialmente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Fuerzas Armadas y de la Policía para que participen en las acciones de emergencia porque los del Aves habían interrumpido el tráfico peatonal y motorizado, así como ponían en peligro el derrumbe de puentes y viviendas en varios sectores. En Piñas Grandes, por ejemplo, estaba en peligro de ser arrasada una vivienda de propiedad del Orgio Loaiza. En la Ciudadela La Merced, El Cisne, La Florida, se presentaron preocupantes deslaves. La vía San Francisco-Piñas Grande quedó interrumpida por la caída de los escombros sobre la calzada. En Piñas Grande un deslave de 30 metros tapó la vía de acceso contiguo al parque de dicho sector en el sector Corte de Piedra. Ciudadela-San Francisco, un derrumbe afectó a una familia. La población de Piñas se quedó sin agua por la ruptura de la tubería precisamente originada por el fuerte aguacero. Quedaron escombros de los deslaves en las calles Las Caleras y Bolívar Madero. Igualmente se afectó el sector colindante al cementerio viejo, especialmente con la ruptura de la tubería en las inmediaciones de la casa de Arnaldo Rocha. En el sector de la calle Bolívar Madero, en las inmediaciones del hospital Luis Moscoso, paso lateral, también se acumularon escombros. Las cunetas se taponaron en varias partes y las quebradas crecieron originando destrozos. Iguales problemas se presentaron en la ciudadela El Bosque y en otros lugares, por lo que el alcalde dispuso, en los precisos momentos que caía el aguacero, que se movilice la maquinaria municipal y se comunicó con los funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y otras autoridades del COE para que destine la maquinaria en forma urgente, para resolver las dificultades y prevenir otros daños. El alcalde José Cueva, junto al personal técnico, el jefe del Cuerpo de Bomberos José Gallardo y otras autoridades, se amanecieron participando en el operativo emergente, pero felizmente la lluvia paró a eso de las 2 de la madrugada de este lunes 11 de febrero. Se recordó que la pasada estación invernal Piñas fue uno de los cantones más afectados de la provincia de Loro. Se derrumbó parcialmente el Cerro Pata Grande en el sector de la ciudadela La Merced, cuyas familias fueron evacuadas y la municipalidad donó 5 solares en la ciudadela El Cisne para que el Midubi los ayude con el bono de la vivienda y puedan construir sus casas, para igual número de familias que necesariamente deben ser reubicadas. También se destrozaron puentes y vías en el sector rural y en el casco urbano se taponaron alcantarillas, hubo derrumbes y todavía no se han concretado todas las obras emergentes planteadas por el gobierno municipal ante la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, pero felizmente los organismos provinciales, incluidos los organismos seccionales como la Delegación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Consejo Provincial, entre otros, han ayudado para enfrentar los problemas más prioritarios. Finalmente, el alcalde de Piñas confió en la colaboración del gobierno provincial autónomo del oro dirigido por el prefecto Montgomery Sánchez Reyes, así como en los demás organismos gubernamentales, porque hay que estar preparados para lo que venga, es decir, se debe prevenir mayores estragos en el futuro.